Hola, qué tal amigos de Regazo Maternal, el programa donde el amor de María se escucha. Tenemos el gusto de tener en la línea al padre José de Jesús Enríquez Flores. Él es rector de la Basílica de Nuestra Señora del Rosario de Talpa. Padre José de Jesús, muy buenas tardes. ¿Cómo está? Muy bien, buenas tardes. A sus órdenes. Padre, pues estamos en este programa hablando sobre la bendita imagen de Nuestra Señora del Rosario de Talpa. Estamos conociéndola, hemos visto ya sus orígenes. Y bueno, usted que está más cerca de ella, dado que, bueno, muchos peregrinos acuden a esta Basílica cada año, pero no tenemos la oportunidad de verla tan cerca como usted tiene esta oportunidad. ¿Cómo es la bendita imagen de Nuestra Señora del Rosario vista de cerca? ¿Qué descripción nos puede dar de ella? Bueno, la imagen propiamente casi no la observa la feligresía, porque tiene su vestido muy especial. Y lo único que observa la gente de la Sagrada Imagen, pues es la carita. Pero la imagen en sí es una media talla, que mide 38 centímetros de la base a la cabecita. Y tiene su mano izquierda extendida sobre la que posa un niño, está de pie. Y en la mano derecha la tiene empuñadita como para sostener un cetro. Así es la imagen de la Santísima Virgen. Padre, mucho se habla dentro del pueblo de Dios, que somos devotos a la Virgen de Talpa, que en su rostro se alcanza a admirar un lunar. La mayoría de personas han creído que se trata a una quemadura. Sin embargo, en el libro de Historia de Nuestra Señora del Rosario de Talpa, del Padre Manuel Carrillo, él aclara que es un lunar. ¿Nos puede hablar sobre ello? Sí, la leyenda, vamos a decirlo así, la leyenda es que hubo un sacerdote que no creía en la renovación de la bendita imagen. El pueblo sencillo decía que la imagen estaba viva. Pero entonces el sacerdote, para demostrar que no estaba viva, dicen la leyenda que le puso un cigarro encendido en su mejilla y que se le levantó una ampollita. Esa es la leyenda. Pero la realidad es que esa es una descarapeladita que tiene en la pintura y en la textura de su rostro. Tiene una descarapeladita y parece un lunar. Sí. Pero en realidad no se trata de eso. Y de hecho, podemos observar que la imagen del niño Jesús que ella sostiene en su brazo también tiene esta mancha, ¿verdad? Sí, se supone, se supone que después al niño le hicieron expresamente esa descarapeladita también para que lo tuviera igual que la Santísima Virgen, la imagen. Sí. Padre, estamos allá casi 370 años de la milagrosa renovación, aquella acontecida el 19 de septiembre del año de 1644. Ya 370 años en este año. ¿Cómo se encuentra la imagen a estos, al pasar de estos siglos, ya presenta un estado igual que en aquel día que se renovó o ya muestra algún deterioro? Bueno, no podría dar el testimonio de que fuera exactamente como cuando se renovó. Sí. Pero actualmente la imagen tiene un pequeñísimo deterioro en su rostro. Sí. Es una cosa muy pequeñita. Tal vez se trate por el manejo que se ha hecho de la imagen por tanto tiempo, ¿verdad? Sí. Pero de suyo la imagen conserva su presencia, sus características, todo tal cual. Sí. Tenemos noticia de que el padre que fue el testigo de la renovación, el padre Pedro Rubio Félix, escribe un documento llamado La Auténtica en el cual pues sirve como testimonio de la milagrosa renovación, el cual con el paso del tiempo pues se hacen varias copias, dado que el documento original pues fue deteriorándose. ¿Existe en la actualidad alguna copia auténtica de este documento tan importante? Existen copias. Sí. Existen copias, existen reproducciones que se supone por la tradición que son copias fiel de la auténtica redacción del documento que fue testificado con notarios y con testigos que fueron del acontecimiento, entonces en donde se narra exactamente cómo fue el suceso. Sí. Padre, tenemos pues el gusto de tener en este momento, supongo que Talpa se encuentra de fiesta por la próxima fiesta de la purificación de la Virgen María, pero sabemos que en Talpa existen muchas fiestas, esta del 2 de febrero, el 19 de marzo, el 12 de mayo, el 19 de septiembre, el 7 de octubre y creo que el 8 de diciembre. ¿Cómo se viven estas fiestas? ¿Qué particularidades tiene cada una de ellas ahí en Talpa de Allende? Esta fiesta de la purificación, pues es por esa razón de la purificación de la Santísima Virgen, en la que tenemos romería durante prácticamente el novenario, viene gente principalmente de Nayarit, del estado de Nayarit, de la diócesis de Tepic, del sur de Sinaloa, de Colima principalmente, claro que sigue viniendo mucha gente de Guadalajara y de la región de aquí del estado de Jalisco, pero principalmente. Luego viene la de mayo, la fiesta de mayo es el día 12 por la coronación de la Santísima Imagen, también se celebra el día 12 de mayo, el día en que fue erigida la basílica del templo, como basílica menor, y también en un 12 de mayo, en el 49, fue proclamada la Santísima Virgen del Rosario de Talpa como patrona de la diócesis de Tepic. En esas dos fechas, la imagen baja de su trono iba alrededor de la basílica, de la plaza principal, que está ahí en el frente, y eso atrae mucha gente. Pero era nada más prácticamente, vamos a decir, la víspera, el día y el día siguiente, en que retorna la gente a sus hogares. Después viene la de septiembre, que antes era la fiesta del pueblo, era ese el aniversario, se celebra el acontecimiento de la renovación de la ventita imagen. Como antes no teníamos muchos medios de transporte, de comunicación, la gente venía a pie o en remuda, entonces la fiesta era del pueblo. La hacían con mucha solemnidad, la alfombra de flores, etc. Pero con los medios de comunicación ahora, con los medios de transporte, pues ya viene mucha gente. Entonces ya es una fiesta también, en que también bajamos la imagen del trono, va y visita al templo parroquial, en donde tradicionalmente fue el acontecimiento de la renovación, en donde se encuentra el pocito, en la sacristía, donde se supone que iban a sepultar la imagen. Entonces es una fiesta que adquiere una significación especial, porque es del pueblo y porque hace esa visita al pocito. Después viene la fiesta de octubre del día 7, pues es la fiesta titular. Nuestra Señora del Santísimo Rosario, por eso también se hace, también se baja la imagen, hace su paseo alrededor de la basílica y retorna a su trono. La otra fecha, otro momento en que hay muchos fieles romeros es la Semana Santa, sobre todo, la Semana Santa y la Semana de Pascua. La Semana Santa porque se hace una tramoya en el altar principal, sobre la pasión, la crucifixión, etc. Y entonces bajamos la imagen de su trono a un altar que está más bajito, y está en un crucero, y entonces la imagen la pueden ver muy de cerca, la gente. Y eso les atrae mucho, y eso les emociona mucho ver la imagen de cerca, y atrae mucha gente en Semana Santa y en Semana de Pascua, principalmente de Guadalajara y de la región de aquí de Jalisco. También en la segunda quincena de diciembre, que vienen muchos compatriotas nuestros que radican en Estados Unidos sobre todo, y vienen con el motivo de las vacaciones, a visitar a sus familiares, y muchos aprovechan para venir a visitar también a la imagen de Nuestra Señora, aquí en la Basílica de Talpa. Serían las fechas como más... Más significativas. ...abundantes de peregrinos, de romeros, de mucha celebración y de mucho entusiasmo. ¿En cuál de estas fiestas que nos acaba de mencionar se ve mayor presencia de devotos? ¿Podría ser en la de Semana Santa, quizá cuando es cuando mucha gente asiste a pie desde Ameca, principalmente de Guadalajara, o cuál de estas fiestas ocupa mayor número de personas? Curiosamente, no la mencioné. Sí. La fecha en que vienen más peregrinos y demás lugares, de diferentes lugares, prácticamente de toda la República y aún de fuera de la República, es en el mes de marzo en que se celebra la fiesta del Señor San José. Exactamente. Como lo vemos, ¿verdad? Sí, el patrono de la parroquia de Talpa. El patrono de la parroquia, pero cuando se terminó la edificación de la Basílica y se hizo el traslado de la imagen de la parroquia, del templo parroquial a la Basílica, se hizo precisamente el día del Señor San José. Sí. Porque el parroquio de esas dos fechas era muy, muy de voto del Señor San José. Sí. Y entonces le dio mucha promoción y mucha solemnidad al traslado y esa fiesta quedó muy, muy grabada entre la gente. Y entonces, el mes de marzo, prácticamente todo el mes de marzo, es de romería, es de muchos... Es una fiesta en Talpa. Es una fiesta todo el mes. Este, para este año y quizá para los siguientes, pero en especial en este 2014, ¿cuántos peregrinos se esperan ahí en Talpa de Allende? ¿Cuántos recorreremos? Porque yo también me incluyo, lo hago cada año. ¿Cuántos recorreremos a pie? Estos paisajes tan hermosos hasta llegar a los pies de la bendita imagen de Nuestra Señora del Rosario. Pues mire, a pie, a pie, son miles. Sí. Pero en los peregrinos que se tiene calculado, el número de peregrinos, la cantidad de peregrinos que se tiene calculado que visitan la basílica durante el año es alrededor de 3 millones. Órale. Un poquito más. Buena cantidad de peregrinos. Algunos cifras oficiales presentan 3 millones y medio. Sí. Nosotros nunca hemos tenido ni la curiosidad, ni el tiempo, ni nada, de hacer una contabilidad más o menos exacta. Pero también calculamos que es alrededor de 3 millones. Órale. Vienen miles, miles vienen a pie. No solamente durante la cuarema y Semana Santa principalmente, sino por ejemplo también ahora... Desde ahora ya están empezando. ...muchos grupos a pie. Sí. Existen varias rutas para esta caminata a pie. Sabemos que una es en Ameca, pero por lo que me dice, unos vienen desde el sur de Sinaloa. ¿Existen varias rutas para llegar a Talpa? Sí. Bueno, esas son dos principalmente. Los que vienen de acá, de Guadalajara, que inician la ruta a pie desde Ameca. Sí. Y los que vienen de Nayarit, que inician propiamente en Tepic. Sí. Que vienen del sur de Sinaloa, los que vienen del norte de Nayarit. Sí. Se reúnen en Tepic y ahí inicia su peregrinar a pie. O desde Compostela. También algunos se vienen desde Compostela. Sí. Atravesan la sierra por San Felipe de Hijas, San Sebastián del Oeste, Mascota, para llegar a Talpa. El año pasado que asistimos varios peregrinos ahí a la Basílica de Nuestra Señora, notamos que se están haciendo algunos arreglos, no sabemos de qué tipo, ahí en la Basílica. ¿Son remodelaciones, son arreglos? ¿Nos puede explicar esto, padre? Propiamente es mantenimiento. Sí. Como ustedes pueden observar, pues el dorado de la Basílica, por ejemplo, en algunos lugares ya está muy deteriorado. Sí. Entonces, ahorita terminamos de dorar la Capilla del Santísimo Sacramento, como van a verlo ahora ustedes si vienen. Y estamos dorando ahorita lo que es el retablo principal del frente de la Basílica. Ya doramos una parte del frente y ahorita estamos dorando lo que es la cúpula del presbiterio. Y tenemos ya el proyecto para la electrificación, iluminación, sonalización y seguridad de toda la Basílica, tanto del interior como del exterior. Es un proyecto muy ambicioso, muy grande, que ya se fue aprobado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, ya está firmado y sellado. Acabamos de tener la visita del señor gobernador aquí en Talpa, y él se comprometió a ayudarnos con el 50% del costo total del proyecto. Así que estamos ahorita muy contentos en ese sentido y muy agradecidos con el señor gobernador, porque ha manifestado su interés y hemos visto cómo realmente ha dado cumplimiento a los proyectos que sea él mismo que ha visto las necesidades y se adelanta a ayudar en ese sentido al Estado de Jalisco. Entonces, pues eso lo hizo públicamente allí en una reunión y pues estamos muy agradecidos y muy contentos. Tenemos noticia también gracias a la obra del padre Manuel Carrillo, que existe desde ya hace también varios siglos una cofradía llamada La Esclavitud de Nuestra Señora de Rosario de Talpa. ¿Esta esclavitud todavía existe? ¿Cómo es que trabaja? Todavía. Se les da una constancia de esclavitud y ellos dan una aportación de 25 pesos. 25 pesos, sí. Anuales y tienen derecho a participar en las intenciones de las misas que se celebran todos los sábados, las intenciones de todos los cofrades. Sí. Por último, padre, pues nos ha dado noticia de que la Virgen se venera en varios lugares de la República Mexicana, pero también tenemos noticia de que la Virgen es venerada fuera del país. ¿En qué lugares tenemos noticia de que se le rinde este amor a Nuestra Señora del Rosario, fuera de la República? Bueno, primero en la parroquia de Santa Rosa de Lima, en San Fernando, California, se llevó una réplica de la imagen. Sí. Y ahí se le venera de manera especial todos los años, cuando es posible, va a un sacerdote de aquí de la basílica o de aquí de la parroquia de Talpa para acompañarlos en la celebración de su fiesta. Sí. Tengo entendido que también en Los Ángeles, California, hay otra iglesia, porque ha venido el padre, el párroco de esa iglesia, Sí. dedicada también a Nuestra Señora del Rosario de Talpa. Hay otras imágenes que han sido llevadas también, por ejemplo, en el estado de Nevada, allá en Las Vegas, hay otra imagen. Sí. Y así en diferentes lugares, en donde fuimos a llevar una imagen. Sí. En Lingus, California, llevamos también otra imagen y ahí se le venera en un lugarcito, en una plaza México, en donde tiene su lugar, una capillita muy chiquita, pero muy bien cuidadita. Sí. Y así en diferentes lugares. Padre, pues nos llena de profunda alegría, de un gusto enorme, tener todas estas noticias de Nuestra Señora del Rosario de Talpa. Le quiero agradecer a nombre del equipo de Nazaret Radio, la red de los pescadores de hombres, la radio del seminario de Guadalajara, el habernos otorgado esta entrevista. Y ahora sí que, como dice el son del peregrino que suena ahí en Talpa, si Dios quiere, nos veremos por allí en estos días, porque iremos a algún grupo de representación del seminario de Guadalajara a los pies de Nuestra Señora del Rosario. Padre José de Jesús, ¿algún último mensaje que quiere dar a nuestros radioescuchas de este programa de regazo maternal? Nada, que la Santísima Virgen los espera con toda su ternura y con toda su amabilidad para recibirlos como nos recibe a todos, para escuchar nuestras oraciones más que de nuestros labios, de nuestro corazón y de nuestra mente, y que seguirá dando testimonio de que es la gran intercesora ante nuestro Señor. Muchas gracias, muchas felicidades al seminario de Guadalajara, lo creemos de manera especial. Gracias. Él nos abrió las puertas a la diócesis de Tepic en el tiempo necesario. Sí. Así de que, pues, muchas felicidades y que todos tengan un año muy feliz y muy mariano. Muchísimas gracias, Padre José de Jesús Enríquez Flores, rector de la Basílica de Nuestra Señora del Rosario de Talpa. Busco aquí en el albito de un mundo sin pulso y no hay gloria que llene mi vacío. Siento un palpita, niña, madre y bella.